Hay una regla de oro, una regla de oro, que esto para que la gente que lo está viendo aquí en Sin Censura se entere de por qué, los porqués de los porqués. Nunca un puntero que va ganando por 30 puntos o 40 o 50 va a retar a debate a alguien que está atascado totalmente en su campaña. Así no funciona esto. Siempre el que sabe que va hasta la cola, ¿cómo saber que alguien va hasta la cola a las encuestas? Porque quiere retar al puntero. Eso es una ley de vida, mi querido Jairo, mi querido vampiro. Obviamente también sale la contestación de Tatiana, que Tatiana es la única que recibió ácido fólico en su infancia, comparada con el hermano. El hermano fue el que sufrió esta falta de ácido fólico, lo podemos ver todos los días en el Twitter. Y obviamente, como decía mi querido vampiro, cuando el expresidente Vicente Fox dijo que ni los negros quieran hacer esos trabajos. El único negro que me convence, dijo Vicente Fox, es el negro del WhatsApp, es cultura popular. Y ya saben por qué, lo digo, Vicente Fox tiene su historia ahí, ¿no? Tiene su historia. Oye, entonces, la idea esta de querer subirse al ring es, a ver, tú eres peleador amateur, no sabes tirar un jab y te quieres subir con Mike Tyson a echar fregadasos. Y un Mike Tyson de 60 años te sigue partiendo tu mandarina en gajo sin problemas, ¿no? Lo has visto últimamente a Mike Tyson, así es. Es el César Gutiérrez en potencia, ¿no? Peleando con Marietto, más o menos, para que sea una idea.